En América Televisión, adelante con la historia. Gracias mucho. La semana pasada conocimos la historia de Marina, una mujer luchadora que afrontaba con valentía las enfermedades de sus hijos. Ella necesitaba de apoyo para sacar adelante a su familia. Es por eso que queremos agradecer al Dr. Juan Bazán Ponce de León, gerente general del Centro Oral, quien dona los exámenes, tratamientos y el arreglo odontológico para Lutit, hija de Marina, a la Dr. Magaly Rosas, gerente de comercialización del Sistema Metropolitano de Solidaridad CISOL, quien dona las terapias físicas y de lenguaje para Lutit, a Vinos y Piscos Tabernero, quien donó el negocio de desayuno totalmente equipado para la mamá de Lutit, y finalmente a la Universidad César Vallejo, representada por el licenciado César Acuña, quien donó la beca integral en la carrera de Ciencias de la Comunicación para Melisa, la otra hija de Marina.